ahora y cuando me hice 23 muerte y está matando en todos los vídeos algo diciendo tonito la corona es que te ahorita de matar y un suyo y el yo pues estás llevando a las dos cosas que es peor te estás picando a la corona ya la vida ya y a las muertes tío lo que se sabe ahí a ver si cuando te llamamos aspiradora te piensas que es por nada te vas a quedar con el monte un regalito que gente uy pobre me ha caído los morros oye pero cuánta gente está cayendo así por las hay otro yo ni ha caído otro voy voy como que tengo la hostia donde mira está aquí no me lo robes no no me lo robes veis y luego decís que no no me lo robes ahí está a mí me gusta voy a ir tranquilamente corriendo por el mapa aquí hay un de esto lorito tienes esta la tuya no aquí hay un camión yo tengo un barril chicos como has corrido como has corrido pera perro de esta de la mía te la he marcado pero si no te doy la que tengo yo tampoco la quiero yo he cogido una verde de aquí toma toma que ya pasa el aspirador toma ahí aquí está el cabrón este o sea cupi la tengo pero no se lo digas a yo que la coge he tenido suerte porque yo se ha quedado para abajo yo te estás creando una fama las luces me llaman te estás creando una fami no la fama ya la he tenido ah si lo que veía me quieres explicar que haces sin vida tú ah pues aquí recogiendo balas claro y sin vida si si mismamente soy así ven aquí que te voy a ver los hostias espérate espérate me tienes que colocar el martes ya está listo que quieres ven aquí me te voy a tirar de las orejas que si estoy lleno a que me mandas ay que cabrón se acaba de llenar con un camión no me he hecho me he hecho dos minis y un medio y mientras mirar donde está torito no digo nada sí pero sabes lo que te hace ares se marcha a cuenca y cuando le están matando es que es que es allí es que es verdad tío yo no me explique siempre preguiado y tiene huevos de decirlo o sea se va a suelgar joder yo que no vienes es que es verdad siempre es igual yo que huevos tenéis tienen que ser como los bots pegados a ti todo el rato pobre tío es que que huevos tienen es que ¿habéis cogido lo del círculo alguno? eh yo eh no no me ha salido eh aquí más o menos y yo dirán es que no matas una puta mierda o sea igual que igual que me critico yo le he cogido a esta del punto rojo ya pero es que te va que te cagas tío y es que no se te mueve porque yo cuando te veo las partidas es que no se mueve es que en la otra partida cuando la suba la vas a ver la otra partida anterior a esta los dejaba todos los dejaba todos a un disparo eh eh aquí a un lado además eh creo que me huye que va 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 huye que yo tengo aquí también arriba uy que me la llevo tengo dos chicos uno menos gracias gracias antes que la vea el torito no es franco no 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 es franco arco hay no 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 si creo que si había no 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 quiero nada torito eh que ha hecho aquí había un arco que pido balas sin querer ah buena buena arco de fuego de cagos que dejo esto aquí me interesa torito una pistola deja una pistola pero ya no está toma torito toma que no ha dicho nada no ha dicho no 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 yo no quiero pistola yo no quiero pistola balitas que me vendrían bien que tengo 25 27 toma pero bueno yo si te tengáis vosotros me va bien 120 te doy uff que sepas que me quedo con pocas eh si cuando te da a ti 100 es porque se queda con pocas hambre hambre eso es cuando igual que cuando mi hijo me da un euro es porque tiene menos ves al Ares si porque el Ares es tan 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 cuidadoso que me deja coger todo primero yo me arreglo con todas las armas menos con el el de torito ese subfusil o sea ese fusil yo tampoco puedo se me va es que se me va muchísimo y aparte la mira no estoy acostumbrado pero con el otro se me va muchísimo uff esto está looteado tío cuidadito que aquí has estado aquí hay un verde lo tengo yo lo tengo yo te digo franco aquí justo aquí justo estamos dentro del punto toda esta zona no hay nada no se va no se voy a subir para ver que todo esto está looteado aquí podéis contratar a este que quiera aquí hay una pistola es verdad yo también lo quiero yo meteros en una bola chicos ¿dónde más era? en abetos abrigados y laboratorio pero abetos abrigados ¿cuál es? idea pero lo matará si bueno ahora ha marcado bastión luego pero que hay que hacer bola o meterse dentro de una hacer bola y meterte no porque yo me he metido la tuya bueno porque te la he hecho yo por eso por eso pero hay que hacer una bola y meterte ya está me he metido con torito me he metido dentro con torito no mira solo se puede dos eh mira no tengo ganas de dos estoy dentro de torito se pondrá pepe y no yo gente 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 eh ande izquierda derecha aquí si si ahí vale si si uno solo uno con martillo no no este no es el de eh más disparos quien tiene la habilidad de había un martillo por ahí he visto yo lo tengo si si oh eh míralo dónde están tus colegas es el contrato uh mirar eso las bolas por si pues este lo voy a coger yo ¿no? por el por los ah por los jajas no que vaya balazo hombre eh tenéis eh disparos derecha necesito aquí la espalda eh a la espalda montaña eh necesito cohetes cohetes ¿tenéis cohetes? eh no dos dos tengo yo ¿dónde está el tío? se ha echado para atrás eh y cerca de montaña creo aquí arriba montaña me disparan me disparan no sé de dónde pero me disparan es que aquí hay un montón de gente me he puesto a disparar y ya me estaban dando oye me la ha quitao este cerdo aquí hay gente ¿por qué te vas tan lejos? si tenemos colón si 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 se me ha ido se me ha ido que os relajéis eh acaban de meter una hostia ya ya a mí me han pegado dos o tres tiros es el aquí el que está venga a disparar me estoy echando volación si está ahí con el fuego ahí ahí sal si si dispara que te vas a quemar pero que está arriba ¿no? si mira 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 oh 187 baja cabrón no ha bajado ha bajado se ha ido por atrás ¿eh? ¿eh? por detrás ¿eh? uno aquí ¿eh? todito siempre se queda ahí solo no hay problema no hay problema no hay problema ¿no? vale el otro se ha escapado ¿eh? ¿el de la torre dices? anda que también voy a bajar yo ¿yo para qué voy a bajar? para acá ahí viene un coche ¿coche? sí también no detrás sí detrás sí pero a ver ¿cuántos? a derecha arriba en el árbol de navidad ¿eh? uno tirado aquí está intentando subir y uno con marquillo ¿eh? atravesado todo con el coche yo no sé cómo mira lo que le doy la vuelta para mí bien volando ¿eh? claro es que hay muchísima gente yo no sé ni por dónde viene aquí hay gente pasos pasos por aquí pasos por aquí encima nuestro ¿eh? ¿pasos? vale sí cuidado con las ventanas la tengo por aquí abajo agacharos que no no volando vale estar aquí vale vale marcado buena no se asoma ¿eh? no se asoma no no ese sabe mucho pero le voy a quemar un poco la cartecita no no llega esto que cierra mira le he marcado sí uy está blanco ¿eh? es decir ¿aquí arriba? sí bueno eso parece no sé aquí aquí a uno tío se me escapa el tío el otro va por aquí va volando va para acá vale a ver si no le cojo ya está blanco le cojo flechas hay más gente el punto va a caer ahí vale martillo vale escucho recargar aquí abajo está justo aquí abajo en frente mío vale vale te voy a hacer el apodillo y uy por aquí también hay gente si si no se asomen tanto pasos aquí abajo ahí se están pegando mierda dos equipos uno de tres y nosotros ¿dónde cierra? ¿dónde cierra? he marcado en amarillo mi voz está disparando a alguien aquí abajo hay alguien ahí mira ahí arriba sí vale le ha disparado mi voz mírale 127 pasos o es el bot me está tirando el bot o están aquí arriba están los tres ahí van arriba ya lo veo 18 39 tumbado vale le hemos dado el mismo ya los otros dos los tiene sí 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 están ahí me la están eso es bueno más bueno soy yo toma ya le da a través de la ventana rematao pasos aquí abajo está intentando pegar o pasos arriba toma ya buenísimo más bueno soy yo eso ha sido bueno ¿qué hago? ¿me espero? ¿o me quedo a mitad de partida? ¿por qué era que salió a mi hijo a las nueve? es a mi hijo no tengo que dejar aquí hazla chicos dale pues yo voy